Caja Arequipa presenta el Jueves de Caja, un espacio para compartir opiniones y experiencias de directivos y funcionarios especializados de Caja Arequipa, con la finalidad de orientar y brindar perspectivas que nos ayuden a entender el entorno económico y de negocios del país. El día de hoy nos enfocaremos en brindarles información clave para saber cómo obtener el hogar de sus sueños. Tendremos como panelista a Mabel Pérez, experta en temas de crédito hipotecario, quien nos ayudará a resolver todas las dudas que tengamos para poder elegir la mejor opción. Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar acerca del producto hipotecario, cuáles son sus beneficios y qué opciones tenemos para poder adquirir este tipo de producto con nuestras modalidades. ¿Qué es un crédito hipotecario? Un crédito hipotecario es un préstamo que va dirigido a personas que quieren adquirir o comprar una vivienda, ampliar o remodelar. Este tipo de beneficios brindan las familias un bienestar familiar. ¿Cuáles son los tipos de crédito hipotecario que te ofrece Caja Arequipa? Los tipos de crédito hipotecario que ofrecemos en Caja Arequipa son cuatro. El primero es el crédito Caja Construye. El crédito Caja Construye brinda a nuestros clientes el mejorar, ampliar o remodelar sus viviendas. El crédito hipotecario vivienda ayuda a nuestros clientes para poder adquirir su primera vivienda o adquirir un terreno. En el caso de nuestros dos siguientes productos, que es crédito mi vivienda y crédito techo propio, los clientes cuentan con un beneficio que les otorga el fondo mi vivienda. Este beneficio es el bono buen pagador y el bono familiar habitacional. Ambos beneficios ayudan a que los clientes cuenten o incrementen, en este caso, su pote inicial. ¿Qué requisitos debo de cumplir para obtener un crédito? Nuestros créditos hipotecarios cuentan con requisitos para los clientes dependientes como independientes. Los principales es que tengas una experiencia mínima de dos años en el sistema financiero. Dos es que tengas una experiencia laboral, tanto en tu negocio independiente como dependiente. Y tres es que seas una persona mayor de edad para poder adquirir este crédito. ¿Cuál es el proceso de evaluación del crédito hipotecario? Nuestras agencias a nivel nacional se encuentran capacitadas para poder hacer la evaluación in situ y en la misma agencia a nuestros clientes. Nuestros clientes nos contactan y hacemos una evaluación de la documentación que los clientes nos presentan. El analista hace la revisión de estos documentos y al interno, nuestras áreas internas, emiten los contratos para que los clientes puedan realizar la firma. El plazo es relativamente rápido. Nuestras agencias se encuentran descentralizadas para realizar los desembolsos y el cliente puede ir a agencia a realizar su desembolso. En este caso, si es una vivienda, lo realiza directamente con el vendedor y se procede a tomar las firmas a través de notaría, donde ahí culmina el proceso. ¿En cuánto tiempo puedo pagar mi crédito hipotecario? ¿Se permiten pagos parciales? Nuestros tipos de créditos hipotecarios tienen un plazo hasta 20 años. Sí se permiten realizar pagos parciales. Para el caso de los créditos que tienen el beneficio de bono o empagador, sí tienen que estar con nuestra entidad con un mínimo de 5 años y medio. Pero si el cliente realizó un crédito hasta 10 o 20 años, puede realizar amortizaciones a su crédito. No hay ningún problema. ¿Se podría utilizar el aporte del 25% de las AFP para adquirir una vivienda? Sí, claro, es una buena pregunta. Los clientes pueden solicitar el aporte de su 25% AFP, uno para incrementar su inicial, siempre y cuando sea su primera vivienda, o pueden realizar esta solicitud para hacer las amortizaciones a su crédito hipotecario. Sí es factible y lo que ayuda al cliente es que su crédito sea mucho menor. ¿Por qué Caja Arequipa es el medio ideal para conseguir mi hogar? Caja Arequipa ayuda mucho a nuestros clientes en el beneficio de poder adquirir una vivienda con nuestras tasas que son súper competitivas en el mercado. Beneficia mucho al cliente con estos bonos que tenemos a través del fondo Mi Vivienda. Y sobre todo, ayuda a nuestros clientes que están creciendo con su negocio y tienen este sueño de cumplir la casa propia. Ayuda mucho en el tema de la adquisición de sus viviendas. Cuéntanos un caso de éxito que hayan vivido con este producto y qué tipo de crédito fue. Nos tocó realizar un desembolso a una clienta, era una mamá soltera, a cargo de su niña. Bueno, y tenía su negocio independiente y nos buscó en agencia para poder apoyarla con este crédito hipotecario. Era su primer crédito hipotecario vivienda y nosotros le recomendamos sacarlo a través de este programa que tenemos con el fondo Mi Vivienda. Recibí el beneficio de este bono buen pagador. El hipotecario que ella deseaba adquirir tenía este beneficio y sobre todo tenía la tasa que estamos ofreciendo a nuestros clientes. Y ayudamos mucho, se sentía realmente satisfecha con el resultado que se había dado por este crédito. aparte de su primer crédito, su primera casa y ella vivía en realidad con sus padres y lo que hizo también es independizarse de sus papás. ¿Cuál es el sentir en este caso a título personal la satisfacción que uno tiene de ver el resultado del esfuerzo y trabajo? es que podemos nosotros cumplirle este sueño a los clientes que prácticamente hacen un esfuerzo bastante importante en poder ahorrar su cota inicial y ver este esfuerzo en ese resultado de la adquisición de su primera vivienda. Para nosotros, como Caja Arequipa, ayudamos mucho a nuestros clientes a que puedan adquirir y sobre todo a cumplir el sueño de la casa propia. Gracias por haber participado en este jueves de caja. Espero que todos estos tips te hayan podido ayudar para poder adquirir tu vivienda o en este caso mejorar o querer adquirir algún crédito que nosotros tenemos en caja. Y cualquier duda o consulta lo puedes dejar aquí dentro de tus comentarios. Gracias a Mabel Pérez por sus grandes y valiosos aportes en este tema. Todos tenemos el sueño de poder tener nuestro propio hogar y con Caja Arequipa podemos lograrlo. Recuerden que pueden contactarse con nosotros para recibir una atención personalizada y resolver todas sus dudas.